¿Qué internacionales Eurocoperos os resulta increíble que estuvieran en una lista para una fase final? ¿Raúl Bravo? Bueno, no sé En el Córdoba funcionó bien, ¿no? Pero para ir con España no lo copa igual Con él subimos a primera Parte del gol de Uli Dávila en Las Palmas es de Raúl Bravo Algo hace en un centro, no recuerdo Sí, sí, Raúl Bravo funcionó muy bien en el Córdoba O sea, muy bien El único que ha ascendido siendo séptimo, ¿no? El Córdoba, imagino Sí, sí, yo creo que nunca ha pasado eso Pero en general aquella de Iñaki Saez con Raúl Bravo y unos cuantos más, ¿ahí estaba Gemmes? No, Gemmes no estaba ahí Gemmes en la Euro 2000 estaba En la 2000 de titular además Sí, sí, de titular con Camacho Pero sí, Raúl Bravo yo creo que de los jugadores que más me sorprendió que estuvieran en ese Tampoco hizo un temporadón en el Madrid Yo no recuerdo Raúl Bravo en ningún momento destacar en el Madrid Imagínate para llevarlo a una Eurocopa Yo es que cuando pienso A ver, me he hecho un escáner esta mañana de plantillas de España a ver cuál me cantaba Me cantan tres y todos laterales Con lo cual, mal, ¿no? Pero es que lo que soy incapaz es de entender el contexto Porque lo que dice Antonio ahora Yo no me acuerdo que lateral izquierdo bueno había mejor que Raúl Bravo en aquel momento No me acuerdo por qué fue Raúl Bravo Sí que me acuerdo de Raúl Bravo que tuvo cinco minutos buenos en el Madrid que parecía que iba a ser algo Pero luego nada Y mis tres laterales que saco igual los destrozo a todos los demás Son Otero Oterito Otero Otero Ole 96 Lateral derecho de progresión ofensiva importante Luego uno que me ha flipado pero me ha flipado es que no recordaba ni que hubiera sido internacional que es Velasco Velasco que está en el álbum de Panini del que ahora vamos a hablar Velasco O sea, es que no me acordaba que había sido internacional O sea De hecho he pensado que era Velasco el del Madrid el de la cantera del Madrid y no, claro Velasco el lateral del Sevilla y estuvo en la Eurocopa del 2000 y luego uno que es que yo le tengo inquina personal y reconozco que esta que iba a tirar es absolutamente inmerecida pero es que me ha parecido un jugador horroroso toda la vida que es Fernando Navarro Campeón de Europa Claro pero me parece un jugador absolutamente flojo y que sea el lateral izquierdo en esa pedazo de selección pues a mí me chirría mogollón la verdad por comparación Ahora que habéis dicho lo de Velasco yo estuve repasando un poquito los cromos de las Eurocopas esta semana y me encontré con que en la página de España estaba Velasco y yo dije mira el típico que sale en el álbum y luego no va a la Eurocopa y vi que estaba equivocado que Velasco estuvo en esa Eurocopa pero la gran atrocidad del álbum de cromos de la Eurocopa 2000 no es la presencia de Velasco ni siquiera la presencia de Julen Guerrero y de Morientes que luego estaban en el álbum pero no estuvieron en el torneo es que vamos a pedir por favor a los compañeros que nos pongan ahí el álbum de cromos de Panini de la Euro 2000 que como podéis ver España además es la única selección en la que los jugadores aparecen con la camiseta de sus clubes no de la selección o sea esto es yo creo que saber empatar tiene que tener mucho más componente de periodismo de denuncia y esto es una aberración la federación ese que se han inventado y encima luego la bandera en vez de poner el escudo de la federación a ver todo esto entiendo que o no llegaron los derechos o no tenían los derechos o no se pusieron de acuerdo los que tenían que mandar el email o lo que fuera en aquella época y dijeron venga pues vamos para adelante y entonces pusieron la bandera de España como de clipart y luego el cromo doble que es la alineación del equipo lo hicieron con un poco estilo Enrique Ballester el fotomontaje típico de Enrique Ballester de cortar así que él dice que lo hace con Photoshop y yo creo que es con Paint clarísimamente entonces en Inglaterra es la otra selección en la que está la bandera y el equipo pero los jugadores están uniformados con la camiseta de Inglaterra pero el de España o sea yo creo que es el vivo ejemplo de lo que se dice siempre lo que dicen los periodistas siempre de es que en España somos más de clubes que de selecciones pues eso quedó plasmado en el álbum de la Euro 2000 yo creo que a Inglaterra le ha pasado más 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 torneos de que en los clubes de Panini estaban así como comentas o por lo menos luego yo creo que ya les han pintado y cosas así sabes como oye Carleto tú estarás haciendo la cole de Panini este año supongo sí pero a un ritmo fatal bueno he hecho la de la liga he hecho la de las cartas todas pero mal no han podido cambiar los críos no han podido cambiar tampoco es una pregunta técnica simplemente han sacado una separata con los de la burbuja un desplegable que se pega con los burbujísticos y si es así tenemos el cromo de Mingueza simplemente con esto yo